La estrella internacional de la música urbana J Balvin en concierto Quinto aniversario de La Boquita, Mega Palenque de la Villa Primero de Septiembre, 9 de la noche J Balvin en concierto Venta de boletos en La Boquita, Plaza San Fernando y en TicketOne.mx J Balvin en concierto Let's go